Vendrán lluvias suaves de Sara Tésdale. Vendrán lluvias suaves y olor a tierra mojada, y golondrinas rolando con su chispeante sonido, y ranas en los estanques cantando en la noche, y ciruelos silvestres de trémula blancura. Los petirrojos vestirán su plumoso fuego, silbando sus caprichos sobre el cercado. Y nadie sabrá de la guerra, a nadie preocupará, cuando al fin haya acabado. A nadie le importaría, ni el pájaro, ni al árbol, si toda la humanidad pereciera. Y la propia primavera, cuando despertara al alba, apenas se daría cuenta de nuestra partida. Gracias por ver el video.